El diablo te robe este momento, tú eres fuerte iglesia, tú eres fuerte en Cristo Jesús Tú eres fuerte en Cristo Jesús, no dejes que el enemigo te robe este momento Tan especial este momento que sus hijos han esperado En mi casa, en mi casa, cerraré la puerta y en lo secreto me verás Y en él, mi recompensa, vino por el placer, está solo en tu esencia Y en él, mi recompensa, vino por el placer, está solo en tu esencia Amén. 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 Dios. eye. eye. Aquí nadie me puede decir que no necesita de Dios. Aquí nadie me puede decir que no necesita la mano de Dios, que no necesita algo de Dios. Todo el mundo, cada persona que está aquí vino con una necesidad. Yo vine hoy necesitando más de Dios. Yo vine hoy necesitando más fuerzas. Yo vine hoy necesitando recibir más palabra de parte de Dios. Yo sé que tú viniste hoy necesitando la mano de Dios, necesitando algo sobrenatural. Yo sé que tú viniste hoy con una necesidad. Tal vez viniste hoy cargando problemas. Tal vez hoy tú entraste por estas puertas con cargas. Tal vez tú entraste por estas puertas diciendo Señor, yo siento que estoy cargando mucho. Hoy Dios te dice, entrégamelo. Vale a Dios tus cargas, vale a Él todo. Deja que Dios se encargue de la situación. Deja que Dios se encargue de la situación. Entrégale a Él tus cargas. Entrégale a Él tus cargas. Entrégale a Él todo. No te quedes con las cargas. Mira Señor, te lo entrego. Te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Yo vine hoy con una necesidad. Yo vine hoy con una necesidad. Yo te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito Dios. Yo no voy a dejar que el enemigo no pueda este tiempo. Yo no voy a dejar, no voy a dejar que el enemigo no pueda este tiempo. Adiós. Adiós.